Este día en la agenda deportiva, el seleccionador de Honduras, Jorge Luis Pinto, entregó su listado para un microciclo de trabajo de cara a los compromisos de repechaje que sostendrá Honduras ante Guyana Francesa el 25 y 29 de marzo. Los arqueros convocados fueron Noel Valladares, Donis Escobar y Luis López, mientras que los defensa Henry Figueroa, Jenny Leberón, Henry Clark, Wilmer Crisanto y Carlos Palacios, al igual que los mediocampistas Arnold Peralda, Brian Acosta, Bayron Méndez, Mario Martínez y Carlos Disqua y los delanteros Romo Elquioto, Carlos Wilmer Gía, Eric Adnino, Rubiro Castillo, Ángel Tejada, Slovin Martínez y Antonio Lozano. Por otra parte, en noticias internacionales, este día el Real Madrid vigente campeón de las Champions avanzó a cuartos pese a perder 4 a 3 con el Chalke este martes, haciendo bueno el 2 por 0 de la ida en un partido en el que Cristiano Ronaldo logró un doblete y alcanzó el récord de goles en competiciones europeas con la cantidad de 78. Los blancos completaron un decepcionante partido en el Santiago Bernabé ante un Chalke en el que brilló con un doblete del holandés Klans Hans Huntenler que estuvo a un tanto de eliminar al defensor del título. Por otra parte, con cuatro tantos logrados desde fuera del área, los marcados por Yacine Braini, Héctor Herrera al 47, Casemiro al 56 y Vincent Abuda-Bacar al 76, el Oporto Aníquilo al Basilea y obtuvo su pase a los cuartos de final de la Champions League. Seis años después, los dragones del español Julen Lopetegui sellaron el pese a la ronda de los ocho mejores de la máxima competición europea con un abultado resultado en su feudo Doudragao después de haber empatado a un gol en la Ida en Suiza. La Champions League continuará el día de mañana. Los encuentros estarán así. Bayern Múnich ante el Shakhtar Donetsk en el Allianz Arena y a la 1.45 el Chelsea ante el Paris Saint-Germain en el Stamford Bridge. Por hoy es todo en los deportes.